Juan, estás acá en Buenos Aires presentando película nueva y en este caso con un personaje muy entrañable para el público argentino y también para el público cubano. Contanos un poquito cómo surge la idea, cuál fue la génesis, la semilla. La idea fue dos amigos que de momento se dan cuenta que ha pasado un periodo de la vida, que han vivido momentos importantes dentro de un país. Yo soy un cineasta cubano, fui a un museo argentino que desde que llegó cambió en mucho sentido la mentalidad de mi generación. El rock en Cuba no había sido jamás potenciado, siendo Cuba uno de los grandes archivos musicales de la humanidad no desarrolló el rock o por lo menos mediáticamente desconocido y Frito es la primera persona que llega a poner de verdad un escenario rock a rock. Teníamos la misma edad, lo hicimos gran amigos, realmente amigos, una amistad muy sincera y muy bonita. Y eso hizo que cuando nos dimos cuenta que teníamos cuentos diferentes, anhelos las diferentes, solo en un momento decidimos sentarnos y contarle la vida a nuestros nietos. Si había muerto Santiago Ophelio, probador y amigo de los dos. Y bueno, quisimos también decir, bueno, nos vamos a homenajear a las personas que han sido parte de nuestros amigos de la música. Y esa es la historia del documental. Dos amigos que se reúnen a contar su vida en momentos excepcionales o singulares dentro de la historia de un país. Dentro de la historia del país, desde Cuba y dentro de la vida también de Frito y Tuya, que son parte... Es personal, son dos amigos que están contando eso. El país es el contexto en que están ocurriendo todas estas cosas. Bien, y vamos a ver, más allá de lo musical, lo histórico, porque hay un archivo increíble para quien no vivió esa etapa. Creo que es increíble. Nadie se imagina haciendo así. Inclusive, después de la serie, que es una excelente serie, de mi amigo Juan Pablo Colombsi, uno de los productores. Inclusive, porque en esa serie, el capítulo de La Habana, son tres minutos totalmente insustanciales, por suerte para el documentario. Entonces, los jóvenes de hoy no se imaginan cómo era Frito, aunque se los cuentes en ficción. Hay que verlo. Entonces, el archivo tiene ese poder, que es el poder desde el primer día. Y las personas van a ver la primera vez que he visto un punto, unas manos en un teclado en Cuba. Bien, y además tiene testimonios. Tiene testimonios de Pablo Milanes, de Wendy Guerra. Sobre todo, esos dos son los dos grandes testimonios. Pero todos. Porque yo fui enlazado con Luis Alberto García, el gran actor cubano. Posiblemente el mejor actor de su generación. Un hombre de una dignidad muy rara en su gremio, pero muy rara. Un hombre digno en las cosas que hay que ser dignas. Y está Luis. Luis y Wendy son el testimonio de mi generación. Como lo vimos, está Pablo. Hay otras personas, ahora sí, que me perdonen los demás que no los menciono, pero sí hay testimonios. Carlos y él, la gente de síntesis. Son grandes figuras de la literatura, de la cultura cubana, que están ahí. Y hay imágenes de personas que no hablan, que son un homenaje personal a una generación que va a desaparecer. Y nos deja inválidos en manos de unas personas que dirigen el país, sobre todo que dirigen el cine cubano, que no solo no son personas inteligentes, sino que son unos delincuentes mediocres. Eso es lo triste, que el saldo final de una historia tan hermosa sean estas personas que están apoyando esta debacle que hay en mi país. Y eso se ve en el documental que se está presentando aquí en el Bafisi, porque es parte de tu historia, de la historia de Fito. Pero es un documental prohibido en Cuba. Claro, eso es. Y lo prohibieron en Cuba inexplicablemente. Lo prohibieron, se los robaron. Inclusive, el Ministerio de Cultura de Cuba, el ministro, esas personas, utilizaron los instrumentos del Estado para robarse un material y hacerlo público para hacer daño. Pero son los mediocres. Eso no se hace. Entonces, cuando un gobierno llega a tener esas personas ahí, o está muy implicado en cosas muy profundas que no conocemos, como puede ser limpiar una fortuna, o a un dinero, qué sé yo, es lo que andan esos delincuentes, o es tan mediocre y tan soberbio que actúa contra esas personas que son parte de la cultura de su propio país. Bueno, felicitaciones, Juan, por este gran documental. Todavía no terminamos. No terminamos. No, no, no. No, te felicito porque la verdad que lo vi, lo disfruté muchísimo. Y la verdad que... Sí, sí, sí. No, no, por eso te hago estas preguntas, porque la verdad que gente que le gusta la música, sea Fito, sea la música cubana misma, creo que es un antes y un después también, como decías vos, para conocer tanto a Fito, como a vos, como a la historia musical. Cómo lo que pasó, cómo nuestro pensamiento fue cambiando, pero nuestras esencias son las mismas. Yo siempre digo, yo, personalmente, Fito, en el sentido del movimiento de las ideas. Nosotros somos revolucionarios. Somos revolucionarios. A mí no lo puedo aceptar a esas personas que le dejaron de serlo y han vendido a la revolución cubana por dinero. Bueno, por último, ¿Fito había el documental? Fito había el documental, le gustó el documental, ha dicho cosas hermosas del documental, algunas públicas y otras en privado, bueno, no tiene sentido, pero sí, en algún momento le preguntarán y esa pregunta se la hace a él y él te dirá. Sí, en parte de su familia, sus hijos, el abracha, Rottenberg, el papá de Cecilia, va a la proyección. Y yo estoy seguro que si ellos van a la proyección es porque él les dijo que valía la pena. Bueno, Juan, vas a estar acompañando la película en las proyecciones porque lo que tiene el oficio también es esta charla que tiene con la gente. Y me gustaría ver qué piensan los jóvenes. Soy un anciano, ¿qué piensan los jóvenes? Yo tengo hijos que lo vieron igual. Tienen una relación con eso de su época diferente, descubren cosas igualito. Pienso yo en relación a los de aquí, pero los de aquí son una novedad para mí, como ven los jóvenes en esa película, más allá de si les gusta o no. Si uno puede transmitirles por lo menos un punto de vista de lo que les sucedió. No la verdad, pero sí un punto de vista. Y a partir de ahí cada uno lo que quiera. Exactamente. Bueno, Juan, felicitaciones ahora sí por la película. Esperamos cruzarte en las proyecciones y esperamos volver a verte con alguna nueva producción audiovisual que espero que sí estés armando a futuro. Estoy armando una, que es un documental sobre una etapa terrible en Cuba que se llama El Quinquenio Gris. Yo tengo mucha información sobre eso, tengo muchas entrevistas a esas figuras que ya están muertas, culturales y políticas. Y yo creo que, yo no he visto nada que se haya hecho sobre esa etapa en el mundo que me satisfaga, porque yo creo que falta ese pedazo. No es que yo tenga la capacidad de hacerlo mejor que alguien, sino que yo tengo esos materiales que son heredados de mi familia y son impactantes con relación al modo en que se manejó desde el poder lo que se llamó después El Quinquenio. Es un legado para mis hijos. Eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos. Ese material. Bien, para tus hijos y para todos nosotros que vamos a ver y vamos a esperar. Para ellos. Iba a caber otra vez a Pablo, iba a caber a Silvio, iba a caber a personas hablando. Hace años entrevisté a Silvio, es inédita. Hablando de mi padre y eso. Y sirve que ese material. Porque yo creo que en un programa que tenía Silvio Rodríguez es donde se inició todo. El Quinquenio Gris se pensó desde ese programa y lo vinieron a hacer en los 70. Esa es mi visión. Bueno, Juan. Felicitaciones una vez más y muchísimas gracias por estar acá y acompañando la película. Gracias a ti, Máflai. Muchas gracias. Tienen 30 años, son jóvenes, tienen que dudar. Decían que no podían comerse el cuento. Buenas noches, La Habana. Buenas noches, toda Cuba. Sin el episodio, La Habana no hubiera sido nada. Vamos, nena. La Habana no hubiera sido nada. La Habana no hubiera sido nada.